Pues regresamos a Pikmin día 9, ya vimos que ya tenemos una nueva zona, la gran laguna, pero regresaremos al ombligo, al ombligo del bosque. Ahí donde estamos ahorita, donde andamos ahí trabajando, echándole la manita de obra, pues ahí es donde vamos a andar ahorita. Ya regresamos y ya hay varios Pikmin rojos con... Ah, estos pinches, ¿cómo se cambia esa mierda? Bueno, vamos a ir ahora sí por 30 Pikmin azules, o más lo que no hicimos al final del juego en el día 8. Y bajamos a los 30 pinches Pikmin. Véganse negros. Aquí, por aquí. Ah, salieron todos otra vez. Ah, no, sí hay menos. Hay menos, menos, menos. Si me hubiera traído los rojos de una vez, qué menso. Este idiota se cayó. No te caigas, idiota. No sirve que saco primero la pieza y luego... ...los pongo a trabajar aquí en este puente. A ver si puedo agarrar esta vez dos piezas. Pierdo tres en un día y no he podido. Y aquí está lo peligroso. ¡Simón! No me saquen la idiotas. Ahora sí ya. Ah, que se da madre. A ver si la aplastas, te da más. Te da algo. Te da Néctar, sí. Por ahorita no ocupo Néctar. Así que vamos a hacer que le peguen a estas madres para que yo pueda salir hacia arriba. Estas flores se necesitan un pigment de color azul o color amarillo. Te da pigment de color rojo. Es como una mini cebolla. Pero ahorita no la voy a utilizar, no la ocupo. Así que primero vamos a poner a los pigmentos. Ya estoy mi best que se quedan aquí tirados. Voy a poner estos pigmentos que pongan a trabajar aquí mientras que voy a ir por los rojos. Ante el imbécil, muévanse. Ocuparé... Son veinte... Opa, veinte esta madre creo, veinte. Veinte, no sé, cincuenta rojos. Veinte, no sé, cincuenta rojos y... Y los veinte amarillos. Bajen cincuenta rojos. Ya no puedo sacar más rojos así que... Déjame sacar una vez a estos idiotas Los sacamos rápidamente Y ver que ya dije esto, estamos en el día 9 de Pikmin Pikmin en versión de Wii no versión Gamecube Si nos está pasando el día, no hemos hecho ni madre Déjame abordar 20 Ay, se van las florecitas más rápidas Y vénganse, déjame que se metan otros pendejos Y bajamos 20 amarillos ¿Para qué vamos a ocupar los amarillos? Ahorita van a ver Ay, el pedo va a hacer llegar para allá Eso güey es de pinche miel de mierda Vámonos ya, negros, vámonos Vámonos, rikis Fíjense de aquí los puedo lanzar una vez para no Vámonos ya, vámonos Vénganse todo el pinche ejército de Pikmin Ah, esta cámara de mierda que no Y aquí idiotas que se caen Hay que dejar que se acabe el fuego Puedes mandar a un Pikmin a que les pegue a esa madre de fuego Y ya deja de lanzar fuego Ahorita no quiero hacer eso Vénganse, ¿a dónde van? Los trabajadores les dicen a ustedes Aquí van a ir allá Déjame ir a que agarren estos güeyes un poquito de De esta ¿Dónde vas tú? Vamos a lanzarnos 30 Pikmin ahí Ahí está, con eso se arma Espero no les salga una rana o algo Y pues bueno, vamos a ver Vénganse amarillos Vénganse idiotas El otro pendejo se quedó paradote Bueno, vamos a ver Hacemos primero Agarramos mantos azules Que le peguen a esa mierda En lo que le pegan Agarramos amarillos Los lanzamos hacia allá Ahora ya que puedo yo subir Agarramos estos amarillos otra vez Los lanzamos hacia arriba ¿Cuántos ocupa esa mierda? La neta no sé Ya, pueden mover 16 Se caen los idiotas Y ahí están Son 16 Y para que no tengan problemas Pues lanzamos rojos Para que no los queme nadie Vengan a que no tengan un правильно Vénganse ustedes Vénganse tú Vénganse tú Vénganse ustedes idiotas Y ya pues Que se vayan Se los voy yo escoltando También para que no No sufran por ahí ¿No se me olvida un idiota? No, creo que no ¡Ah! Se queman, se queman, se queman Hay que hablarles, cuando se quemen Hay que hablarles para que no les pase ya nada Decido, hay que el agua Cuando estén ahogando hay que Hay que hablarles de los punks Déjame ir a dejar esto Voy por los azules, por los azules para Para acabar con la Con las ranas que están allá Los azules, 30 azules Sí Pura flor, pura flor Esa randa no sé si me va a estorbar Creo que tal vez la voy a tener que matar Bueno, pero no voy a Matar a alguien acá Tenemos otra pieza el día de hoy 13 de 30 Vamos bien Puestos imbéciles ¡Uah! ¡Ay, pendejos! Y que pendejo, me está matando varios ya Me mató Fanto 9 ¡Ay, wey! No me dejan pelear a gusto Malditos Si, si, ya, ya, ya Estoy peleando acá con una pinche rana Y ustedes no me dejan No, hay que lanzarles Ah, que mató a otro Yo soy un idiota ahí parado Nomás te vayan brincando Hay que hablarles para que no Ya me mató a otro Vamos a lanzarle todo ya Para que se muera Ay, se murió No seas mamado Ya, vénganse Me mató a otro No te ocupa esta mierda 40, ¿qué? Bueno, por día que voy a matar a todos A todas ranas A todas ranas Para que ya mañana quede limpio En el día siguiente día Y ya pues no tenga problemas Con estas idiotas No neces, los le pegó a todas las que ya viense perdí que 18 en combate aquí no manches pobrecitos pero que si voy a tener que matar a este idiota porque voy a tener que multiplicar más ping en estos de esto casi no tengo ay se quedan paradosos ahí como idiotas chingada madre me mató como mil el truco en las ranas hay que lanzarlas cuando iba a brincar la rana creo para que no brinque ya matenlo matenlo atacando el diatón killer a recoger mis pigmits ya con eso se muere ni modo que no se muera ya adiós ranita rene ven vámonos ya se le dieron 5 de 30 ni pedo si pasan esta vida no todos pueden quedar vivos ya vayanse a dormir todos ya no hay nada más que hacer pues cuantas fios agarré 2 verdad bueno está bien ya creo que mañana voy a agarrarse de 40 pigmin ya tengo ir a no dejen ustedes multipliquense poquito por aquí hay no hay hojitos por aquí si de aquí hay si de aquí hay dónde vas pendejo ah venganse ya mejor no hay hojitos por aquí bueno ya fueron 5 que se hicieron plantita y pues aquí va a acabar nuestro capítulo nuestro día 9 Otro día más en Pikmin Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal, dejen su comentario Y sub like Nos vemos en el próximo día Mañana día 10 de Pikmin Y pues a ver que pasa Perdimos 25 en combate el día de hoy Pero pues bueno, ya veremos que pedo Chau chau